¡Juanita! 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 ¿Dónde estoy? ¡Fray Lejoncito! ¡Oh, Juanita! Pero estás toda pálida. ¿Y dónde estabas? ¿Por qué estás así? No te imaginas. No te imaginas la aventura que hice. Una aventura que me trajo muchas complicaciones. Pero escuché sus mensajes. Gracias, Frelejoncito. Escuché al Frelejón, al abuelo. Escuché al pato, a Abby. Y aquí estoy. Logré sacar fuerzas en momentos difíciles. ¡Qué bueno que hayas regresado y que nos hayas escuchado con las señales que todos te mandamos! Mira, aparte de eso, te tenemos una gran noticia, Juanita. ¿Cuál puede ser? Porque no encontré a Ornatus. No te preocupes. Ornatus nos mandó una carta diciendo que se está aliviando. ¿Qué? Sí. ¿Ornatus mandó una carta? Sí, está muy bien. Porque lo encontraron unos guardianes de todos estos bosques y de todo el páramo. Y ellos, ellos lo están sanando. Imagínate. Pero viene para acá. Tiene que recobrar fuerzas. Pero lo más importante es que los guardianes están ayudando. Y también el abuelo Frelejón les está colaborando. Con una medicina que está... ¡Ay, Juanita! ¿Medicina? Sí, Juanita, estás... ¡Ah! ¿Te das cuenta, Juanita? ¡Sí está funcionando la medicina! Sí, la siento. Este aire, esto es lo que necesitaba. Es que nos habían dicho que para enfrentar y erradicar las cementitis urbanos, había que colaborarle a todas las familias de los musgos, de nosotros los Frelejones, de otros árboles y otras plantas. Y mira que sí está funcionando. Estoy muy feliz. Gracias. Gracias, páramo. Gracias, Frelejoncito. Estoy aquí con ustedes. Pensé que no iba a volver a jugar contigo. Bueno, tenemos que avisarle a todos los demás. ¿Hay más? ¿Están por acá? Sí, sí, sí. Hola, Juanita. Hola, Juanita. Hola, Juanita. ¡Ay, qué felicidad! Hola, Juanita. ¡Qué felicidad que estás acá! ¡Claro que sí! ¡Ay, qué rico verlos! ¡Qué rico verlos a todos ustedes! ¡Ay, no! Pero falta alguien. ¿Dónde está el abuelo? Él se fue precisamente a ayudar, a entregar esa medicina a todos los pueblos, las veredas y de todo este gran páramo y los bosques. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a estar juntos otra vez a jugar! ¡Vale, Juanita! ¡Tú mereces una fiesta, una fiesta! ¡Sí! ¡Vamos a jugar todos! ¡Sí! ¡Me siento muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Dios! ¡No puedo ver! ¡Gracias! ¡No puedo ver eso! Gracias.